La alternativa que se propone es producto del trabajo directo de la Secretaría Nacional del Deporte y del Presidente de la República, fundamentalmente durante el día de ayer y prácticamente todo el día de hoy. Hemos seguido con atención y con preocupación lo que viene ocurriendo en el fútbol nacional y en las reacciones que se produjeron a nivel de Conmebol y de FIFA. Hemos sido siempre respetuosos de la soberanía, el ejercicio libre de la soberanía de las instituciones deportivas, siempre y cuando se desarrolle dentro del cumplimiento de los estatutos de cada una de ellas y de las normas vigentes. Y en ese sentido culminamos el trabajo del día de hoy planteando una alternativa que consiste en abrir un espacio de trabajo entre los actores directamente involucrados, la FIFA, la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque nos han escuchado en más de una ocasión decir que la herramienta de la intervención es una herramienta siempre disponible y a mano. Sin embargo, la Secretaría Nacional del Deporte cree que esa herramienta de intervención, al menos en lo local, debe ser siempre la última medida, ante casos extraordinarios, extremos y después de haber agotado todos los caminos de diálogo para encontrar soluciones. Porque las instituciones deportivas crecen, maduran y se fortalecen tomando decisiones y es en las situaciones de crisis donde más maduran y donde se obligan a ejercer esa práctica democrática de tomar decisiones autodeterminándose. En ese sentido se han anunciado algunas medidas y nosotros entendemos que no se han agotado los caminos de diálogo y de trabajo y nos estamos ofreciendo para convocar, para participar, para integrar un espacio de diálogo que, como bien dice el comunicado, ofrezca las garantías necesarias para que los actos eleccionarios se realicen en las más estrictas condiciones de transparencia y para que también se concreten los cambios necesarios en lo que es la estructura institucional de la Asociación Uruguaya de Fútbol en este caso. La polarización que ha habido de posiciones a nivel público y entre grupos que se han ido alineando en dos posturas no nos representa. No nos representa en absoluto. Hemos tenido una línea de interpretación distinta y no queremos abonar en un pensamiento binario, en un abordaje de los hechos entre buenos y malos porque no responde a la realidad. No es tan injusto es decir que los dirigentes deportivos son corruptos como negar la respuesta a los reclamos legítimos de los grupos que vienen planteando sus reivindicaciones genuinas y legítimamente desde hace tiempo. Nosotros creemos que las instituciones deportivas construyen, son sostén de la democracia nacional, son espacios de convivencia, de construcción de ciudadanía, de multiplicación de valores, de convivencia en la diversidad, de unidad en la defensa de una entidad deportiva por encima de las diferencias y debemos proteger esta dimensión esencial de las entidades deportivas que son construidas por múltiples actores y que son mucho más que el fútbol profesional. Hay 3.500 clubes en todo el territorio nacional que cotidianamente producen convivencia ciudadana en paz y desde la diversidad. Entre estos actores están los dirigentes. Hay cientos de dirigentes, miles de dirigentes deportivos de nuestro país que trabajan honoraria, generosa y desinteresadamente a favor de sus clubes, a favor de sus colores, de sus instituciones deportivas. ¿Han habido casos de corrupción? Ciertamente. Hay casos de corrupción, probablemente. En todo caso no son representativos del universo general de la dirigencia deportiva de nuestro país y a estos hay que erradicarlos definitivamente. Por otro lado, hay instituciones que vienen reclamando insistentemente una serie de derechos que les corresponden. Hemos dicho muchas veces, la Asociación Uruguaya de Fútbol es más parecida a una liga profesional que a una federación deportiva. La mayoría de las instituciones del fútbol nacional están por fuera de los organismos de dirección de la Asociación Uruguaya de Fútbol y es imprescindible encaminar rápidamente la aprobación de nuevos estatutos que abran las puertas para la integración de todas las instituciones del fútbol nacional en los organismos de dirección.